Un saludo muy especial para todos ustedes, último programa de este año 2022. Escogimos un programa bastante especial, ustedes saben que esto es un café con excusa y es una muy buena excusa para saludar a Germán, a Germán Maldonado. Germán, ¿qué tal? Hola Ricardo, muchísimas gracias por su invitación. Sí, aquí qué delicia con este cafecito y con esta belleza de panorama que tenemos alrededor. Qué rico tenerlo por acá. En este programa brindamos con café Germán. Ah, bueno, caramba, qué maravilla. Después brindaremos con otras cositas, pero... Claro que sí. Germán, ¿buen tomador de café o no? Sí, me encanta el café, realmente me tomo por ahí unas 4 o 5 tazas en la mañana y 4 o 5 tazas en la tarde. Bueno, estamos muy parecidos. Lo que sí trato es de que sea pequeño, me gusta así el café pequeño, pero sí me gusta el café. ¿Siempre sin azúcar? Siempre sin azúcar, tristemente, digo tristemente no, de azúcar he sido como unos 30 años para acá. Afortunadamente porque no me gusta el azúcar y ya hoy por salud ya me han recomendado me dérmele al azúcar, entonces se combina perfecto. Además, el café sin azúcar, así debería de ser, ¿no? Lo saborea uno más, lo siente uno más, porque el azúcar siempre lo disfraza, entonces yo lo disfruto así, delicioso. Y esa tradición Germán de tomar café, la heredas, obviamente, también de tus papás, de tus abuelos, o no fueron muy cafeteros, o sí. Sí, claro, mire, yo soy, no sé si Ricardo, seguramente, yo soy bogotano y hace 30 años me vine a vivir a Manizales, me casé con Manizaleña, que sí es de familia cafetera, ella en Caldas, pero el caso por mi lado, que siendo bogotano, en una zona de Cundinamarca que se llama la zona del Tequendama, mesitas del colegio, mis abuelos tenían finca de café y mi papá inclusive administró la finca de café muchos años, entonces yo puedo decir que yo sí vengo de cultura cafetera, pero en Cundinamarca más no en la zona cafetera, entonces sí he disfrutado y he vivido el café, y he cogido café, de chiquito me mandaban, o yo salía a coger café, feliz, feliz, feliz. Y aquí estás, digamos, hoy en día, Germán, en un entorno muy cafetero, pues primero al lado del Comité Departamental de Cafeteros, y en este recinto del Pensamiento, donde todo es café, ¿no? Sí, aquí se vive café, aquí se tiene una zona que es donde hacen cataciones de café, se hacen presentaciones de café, están las oficinas del Comité de Cafeteros de Caldas, no hay café porque aquí siempre estaremos a 2.200 metros, entonces digamos que no vemos café, pero efectivamente está la institucionalidad cafetera, estamos en el recinto del Pensamiento, que es donde se vive la institucionalidad cafetera. Invitamos a Germán Maldonado el día de hoy, pues primero porque es un gran amigo, conozco hace muchos años, Germán trabajó muchos años en el sector de la hotelería, y hoy en día está gerenciando la Corporación para el Desarrollo de Caldas, una corporación bastante especial, una corporación que durante todo el año hace eventos, visualiza la ciudad, visualiza el departamento, digamos que es una actividad Germán permanente, de un tema empresarial, es un tema, digamos, muy de visibilidad de la ciudad, pero de una manera muy especial lo que hace la Corporación para el Desarrollo. Sí, claro, inclusive Ricardo, aprovecho a través de este medio suyo, que qué maravilla que tenga bastante penetración en el departamento de Caldas y que nos estén viendo, la Corporación para el Desarrollo de Caldas es una ONG que tenemos 52 años, fue creada en el año 1970, y básicamente lo que busca la Corporación para el Desarrollo de Caldas, como su nombre lo dice, es desarrollar el departamento, haciendo fortalecimiento, nosotros tenemos cinco unidades de negocios, de las cuales una unidad es una unidad de educación, en la cual nosotros le hacemos acompañamiento al Comité de Cafeteros de Caldas, a la Fundación Lúquer, para temas de educación, universidad en el campo, universidad en tu colegio, tenemos una unidad de artesanías, donde todo el año estamos haciendo fortalecimiento y mentorías a los artesanos para que haya transferencia de, digamos, de conocimiento, porque tradicionalmente los artesanos son adultos mayores que dejan de hacer su producto, y los nietos y todos dicen, no, yo no quiero seguir con eso, entonces tenemos que mirar cómo hay un poquitico de transferencia. Tenemos otra unidad que se llama la Unidad de Gestión Social, donde hacemos acompañamiento en temas de gestión social, tenemos con la CHEC unos programas muy lindos, digamos, donde los apoyamos en todos sus programas de gestión social, con EFIGAS, con Corpo Caldas. Tenemos una unidad de eventos, donde efectivamente hacemos la Feria Artesanal de Manizales, y hacemos otros eventos en el transcurso del año, y acompañamos a personas que hacen la Feria Equina, la Feria de Orquídeas, festivales que se hacen ya sea en el Recinto del Pensamiento acá o en Expoferias. Y tenemos otra unidad que es la unidad de artesanías, ya lo comenté, artesanías, educación, gestión social, eventos y la de gestión social. Estas son las cinco unidades donde tal cual, como usted decía, todo el año estamos bastante ocupados haciendo mucha labor. Una de las actividades que Germán acaba también de tocar hace pocos segundos, la Feria Artesanal de Manizales, digamos que es un gran motivo para la entrevista del día de hoy. Germán, este programa, obviamente lo ven en muchas partes del mundo, a través de las redes sociales, se retransmite por todos los canales del departamento de Caldas, de los municipios, que donde también esperamos que venga mucha gente a la Feria de Manizales, ahora en el año 2023, y le madrugamos este año como siempre a la Feria Artesanal, ¿no? Sí, ya estamos madrugando, ya esta semana estamos en pleno montaje, estamos organizando los stands, vamos a tener aproximadamente unos 320 stands en el pabellón nacional, y unos 27 stands en el pabellón internacional, y sí, como usted bien dice, nos adelantamos porque estamos en el 2022, pero ya en 10 días, en el 2023, y el primero de enero a las 10 de la mañana, estaremos abriendo nuestras puertas ya para poder recibirlos a todos ustedes en la Feria Artesanal de Manizales. Además que es uno de los eventos, o digamos que el evento que siempre ha tenido más visitantes, un récord de visitantes, realmente la gente por la Feria Artesanal nunca pierde ese, digamos, ese fervor, ¿no? Sí, la Feria Artesanal hace parte de la Feria de Manizales, este año se celebra la Feria de Manizales número 66, y en el caso de la Feria Artesanal es la 49ª versión, o sea, 49 ferias artesanales hemos tenido, y es así como ya es una feria, como usted bien dice, de tradición, y hay personas, adultos mayores que inclusive van a la Feria Artesanal y dicen, yo hice ferias, ah, sí, ¿qué hiciste, abuelo? ¿qué hiciste, papá? No, estuve en la Feria Artesanal de Manizales. Ahora, lo que significa la Feria Artesanal para los niños, eso es otra cosa. Sí, claro, disfrutan y encuentran su detalle, y encuentran el arte, porque es que el arte hoy en día, manillas, collares, sombreros, tomas de cuero, entonces los niños también encuentran algo para ellos, hay temas en madera, juegos en madera muy lindos, y bueno, tenemos un mall de comida donde encuentran diversidad de productos de gastronomía, entonces pueden disfrutar un día completo en la Feria Artesanal. Hay una pregunta, Germán, que es obligada, y siempre, digamos, a los periodistas nos la hacen, cuando hay gente que viene a la Feria Artesanal, dice, ¡ah, qué pesar! No haber sabido que existía, ¿será que ya puedo participar? Contale a las personas, a los artesanos del país y del mundo, que quieran hacer parte de la Feria Artesanal, ¿cuál es ese proceso? Casi que terminada la Feria de Manizales anterior, ¿deben hacer un proceso ya de inscripción? ¿deben reservar un cupo? ¿Cómo es ese proceso para los artesanos? Sí, mira, Ricardo, nosotros una vez se termina la Feria, empezamos nuevamente a pensar en la Feria del año siguiente, y es así donde a través de nuestra página web, nosotros empezamos a informar las fechas de la convocatoria, la convocatoria es que las personas se empiezan a presentar, y nosotros hacemos una curaduría de los productos, de su proceso de producción, y en general lo que van a ofrecer para la Feria, y es así donde se abre la convocatoria, se cierra, normalmente en septiembre se está cerrando la convocatoria, de los 600, 700, 800 posibles artesanos que puedan participar, y se empieza a hacer un proceso de selección, entonces si es importante, síganos por las redes sociales, que nos sigan a nosotros para estar pendientes, Feria Artesanal de Manizales, Artesanías de Caldas, que también es un dominio nuestro que tenemos, y a través también de la página web de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, y es así donde los artesanos se pueden presentar, y miran a ver si se animan, y obviamente les damos las características y las condiciones, y la fecha que es muy importante, porque siempre es en la primera semana de enero, y eso pues les advertimos eso, porque no es una feria que se desarrolla en el transcurso del año, sino el primero de enero, que es bien bueno que lo sepa, porque en el caso de este año, el 2023 que vamos a abrir en pocos días, el 31 de diciembre deben de estar montados los estantes, entonces los artesanos tienen que estar preparados, a que es pasar año nuevo en la ciudad de Manizales. Así es, una experiencia también distinta. Germán, ¿cómo es el tema de los países invitados? Sí, todos los años tradicionalmente hacemos la invitación a que participen expositores de un país diferente, para la versión que viene ahora, 2023, tenemos un invitado internacional, que son países del Mediterráneo, aquí se unieron cuatro países en sus artesanías, países del Mediterráneo, como son Marruecos, Grecia, Turquía e Italia, esos países comparten en el mar Mediterráneo una zona, y tienen unas artesanías muy lindas, y vamos a tener un salón como invitado internacional, países del Mediterráneo. Algo que también gusta mucho en la feria artesanal, recordarle a la gente, hay muchas novedades, pero una que este año Germán ha implementado, y que me parece absolutamente ganadora, y ojalá los manizaleños y los visitantes podamos hacer uso de ella, es la ruta circular, me parece que es un tema muy novedoso, sobre todo atendiendo que obviamente el parqueadero, y los parqueaderos que se habilitan alrededor de la feria artesanal son insuficientes, y por supuesto la congestión que se genera, yo creo que es una manera de aportarle a la movilidad a la ciudad. Sí, Ricardo, es un tema importante, porque desafortunadamente el recinto Expoferias, no cuenta con una capacidad de parqueadero bien amplio, no, es bastante pequeño y restringido, y es así donde estamos invitando, no solo que lleguen a través de transporte público, ojalá lleguen caminando, ojalá los lleven las familiares, o que de alguna forma puedan llegar al recinto, sino que también hemos montado una ruta circular que saldrá del cable, y hará un recorrido cable Expoferias, Expoferias Cable, entonces es así donde estará 15 minutos parqueado en el sector del cable, va a estar brandeado, o sea tendrá su marca, las personas se montan, se bajan en Expoferias, se esperan unos minutos en Expoferias, para que quienes estén ahí se puedan montar, y eso lo hacemos con el ánimo de que la gente pueda parquear en otra zona de la ciudad, como puede ser en el sector del cable, y poder llegar, de alguna forma, espero que rápidamente Expoferias, y digo rápidamente, porque sé que es complejo a veces la movilidad en la avenida Alberto Mendoza, en los días de feria. Maravillosa, maravillosas ideas, Germán, entonces recordemos, del 1 al 10. Sí Ricardo, el 1 de enero, que es un domingo, a las 10 de la mañana, abriremos las puertas, vamos a las 8 de la noche, y vamos hasta el martes 10 de enero, que es el día siguiente del puente, el festivo es el lunes 9, nosotros estamos el martes, y por qué lo hacemos, tradicionalmente lo hacemos un día adicional, porque hay personas que estuvieron metidas en la feria, en actividades, y que no tuvieron tiempo de ir a la feria artesanal, entonces por eso dejamos este día, para que la gente disfrute la feria artesanal. ¿Cafecito va a haber en la feria? Sí, allá hay cafecito, no, cafecito, allá disfrutan, y ojalá nos visiten, una boletería, pues obviamente, yo creo que es un precio cómodo, quisiera uno abrir las puertas, pero desafortunadamente, nosotros como organizadores, tendremos que generar unos ingresos, para poder pagar una cantidad de costos, tienen la boletería, un valor de 17 mil pesos, boletería general, tenemos una boletería familiar, en la cual son 5 boletas, para que ingrese la familia, o 5 personas, que de alguna forma, sus amigos se pudieron juntar, y tienen que llegar al mismo momento, y niños menores de 7 años, no tiene valor, entonces invitamos a que nos visiten, a que estén allá, y puedan disfrutar allá, de un cafecito, una cervecita, jugos, helados, comida y gastronomía. y este año, un acierto, el jefe de prensa, de la feria, con Choco, con nuestro querido Choco, Juan David Martínez, claro, muy contento, Choco nos está apoyando, Juan David, Juan David conoce mucho del tema, y es así como, me está haciendo todo el apoyo, a través de los medios, y hacer buena comunicación, para que nos vean, a través de todos los medios, posibles que puedan ver, de la feria artesanal de Manizales, maravillosa elección, Germán, muchas gracias, a ustedes Ricardo, muchas gracias por la invitación, bueno, esta es su casa, y por allá esperamos verlo, en la feria artesanal de Manizales, en su versión, número 49, un feliz año, para la familia también, muchas gracias Ricardo, lo mismo por la casa de ustedes, muchas gracias, y para todos ustedes, también un feliz año, muchas gracias a todos ustedes, por habernos acompañado, en este año 2022, por supuesto, al portal de Noticias Info Libre, que nos permite, retransmitir este programa, por nuestras distintas, nuestras distintas emisoras, los distintos canales, a Jaime Andrés Arcila, que nos hizo la producción, durante todo este año, y a ustedes los esperamos, muy pronto, en un año 2023, con nuevos cafés con escucha, un abrazo para ti. ¡Gracias!